Ya no me quema más el sol Porque ya todo ha cambiado Ya no soy el de los mandados Ahora yo soy el patrón Pero mi esfuerzo me ha costado Que muy abajo comencé Pero he ido escalando Me gusta más estar al mando Desempeñando este papel Me he ido familiarizando Ya que nadie va a venir a potorrearme Y juntarme de las cosas de la vida Uno es capaz de todo cuando hay hambre Saben que le atoro a todo y sin saliva Me cansé de ver sufriendo a mi madre Y a mi padre trabajando noche y día Me curé por ello salir adelante Y poder brindarles una vida digna Aquí estoy Con la frente muy en alto Aunque ya no ando descalzo Aunque ya no ando descalzo No me olvido de quien soy Me tocó Una vida un poco dura Pero encontré la cura Y ahora miren donde estoy Saludo desde las alturas Y aquí nadie va a venir a potorrearme Y juntarme de las cosas de la vida Uno es capaz de todo cuando hay hambre Saben que le atoro a todo y sin saliva Me cansé de ver sufriendo a mi madre Y a mi padre trabajando noche y día Me curé por ello salir adelante Y poder brindarles una vida digna Aquí estoy Con la frente muy en alto Aunque ya no ando descalzo No me olvido de quien soy Hoy me tocó Una vida un poco dura Pero encontré la cura Y ahora miren donde estoy Saludo desde las alturas Y ahora miren donde estoy